Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de Más con Isamarita Estrodal. Y otra perspectiva. Estamos bien contentos, bien entusiasmados y sobre todo muy optimistas por las nuevas cosas que traemos para esta nueva temporada, que coincide con un nuevo año, del que tenemos muchas expectativas, ¿verdad Esmael? Sí, claro. Ahora nos queremos enfocar más que nada en ustedes. Queremos que nos escriban, tengan nuestro contacto en nuestras redes sociales, nos escriban directamente y nos digan los temas que quieren escuchar. En realidad tuvimos un gran final del 2020, ya que pudimos traer de vuelta la plataforma además con Isamarita Estrodal y vimos el nacimiento de otra perspectiva que ahora poco a poco la vamos a seguir desarrollando. Especifico a mis compañeros cogeneracionales. Por favor, comuníquense. Quiero escuchar los temas que quieren ver aquí, las entrevistas que quieran ver. Al final del día, todo este trabajo es por ustedes. Nosotros queremos dejar nuestro impacto dentro de ustedes. Queremos proveerles herramientas para construir un mejor presente y un mejor futuro para ustedes, para la isla y para el mundo. Parte de lo que me gusta de tu plataforma, Ismael, es que está hecha por jóvenes, para jóvenes, pero también para otras generaciones, porque estamos viendo lo que esta generación está desarrollando, lo que es capaz de hacer. Y hay agendas que hemos dejado incompletas, tanto generaciones anteriores como la mía, que sabemos que son ustedes quienes no solamente las van a completar, le van a dar continuidad y van a crear nuevos proyectos. Y eso es bien importante. Y yo creo mucho en la juventud, creo mucho en esta nueva generación. Y es una de las cosas que más me entusiasma que hayas tenido el interés de unirte y de desarrollar tu propio espacio con autonomía, pero en vínculos, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos haciendo. Al final, yo creo que es lo que queremos compartir con el público, trabajar todos en armonía para un mismo fin. Si se hace de esa manera, créeme que los temas de bienestar y calidad de vida que queremos aportar en este programa van a encontrar su curso. Y como siempre decimos, hay esperanza. Y es lo que queremos también, que permanezca como mensaje con ustedes. Hablando de finales del año 2020, Ismael, la Real Academia de la Lengua Española siempre escoge una palabra, que es la palabra del año. Y en el 2020 fue confinamiento. Una palabra poderosa que la sentimos y que la vivimos directamente. Pero conversando nosotros los temas que queremos desarrollar este año, nos pareció que nuestra palabra inicial debe ser comunicación, comunicación efectiva. Claro, eso es un tema clave, ¿verdad?, del confinamiento. Sí, es un tema clave dentro del confinamiento, porque como vimos desde el 13 de marzo, que ya empezó la alerta en el país de esta nueva pandemia que ya se veía en el mundo, pues de repente nos adentramos a una cuarentena y tener dos almas como las nuestras chocando en la casa. Es muy importante ir desarrollando esa comunicación. Nosotros, gracias a Dios, somos solamente dos dentro de la casa, pero hay familias mucho más grandes de eso. Y ahí es donde vemos la importancia de esa comunicación efectiva. Definitivamente. Y siempre yendo hacia la consistencia de quienes somos. Obviamente hay unos códigos, porque somos madre e hijo y tenemos que, ¿verdad?, hay unas reglas que yo, por naturaleza, tengo que imponer. Pero Dermal es un joven, por lo tanto tenemos unos códigos ya más adultos. Pero siempre con mucho respeto. Respeto hacia la otra persona, respeto hacia el otro ser humano, a cualquier otra persona, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Pero el ser consistente con nuestros valores, con lo que nosotros creemos, porque si no, entonces vamos a estar con una disonancia que no va a ser efectiva. Así que usted piense cuáles son sus valores, en qué usted cree. Somos personas de fe, por lo tanto todo lo que hacemos tiene que ir también matizado por esa fe y por la creencia que tenemos. Y viendo todo eso, decidimos que vamos a enfocarnos mucho en el tema de la comunicación, que va a ser el tema protagónico de este programa de hoy. Dermal, tengo una invitada bien especial y muy conocedora del tema, muy estudiosa del tema, y nos va a dar herramientas para cómo utilizar la comunicación efectiva para trazarnos metas y cumplirlas durante el año 2021. Y usted piensa, a lo mejor yo no soy un orador o una oradora, ¿para qué lo necesito? Usted comunica en todo lo que hace. ¿Cuántas cosas del día a día nosotros usamos la comunicación, imagínate? Todo, todo. Al final del día, el ser humano es un ser social. Nuestra vida completa da vuelta alrededor de la comunicación. Y si sabemos cómo comunicarnos efectivamente, pues vamos a cumplir mucho mejor nuestro rol dentro de la sociedad. Vamos a ser personas mucho más efectivas, vamos a lograr más cosas. Cuando uno se comunica efectivamente, créanme que se abren muchas puertas. Y cuando no, también se cierran. Así que, para nuestra cotidianidad y para perseguir ese objetivo de ser mejores seres humanos, definitivamente una comunicación efectiva va a ser la clave y va a ser nuestra aliada. Ahí, ahora mismo con las redes sociales, ¿verdad, Ismael? Quizá tu generación está mucho más impactada. ¿Cómo se puede manejar una comunicación efectiva cuando tienes tantos modos de comunicarte que yo pienso que agobian un poco? Sí, primero que nada, vivimos en la era de la globalización. Y creo que mi generación, no tanto. Pero las más jóvenes, pues ya están naciendo con la web al alcance de su mano, con una tableta, un teléfono y todas las noticias. Y una sobrecarga de información con la que vivimos diariamente, que para muchos lo agobia bastante rápido. También... Es peligroso. Sí, sí, sí. Pero también creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que ya los de mi edad estamos entrando a una etapa nueva en nuestras vidas, donde ya tenemos que ser mucho más precavidos con lo que decimos, con lo que hacemos. Porque esta es la era donde todo se ve, todo se sabe y todo queda grabado en una nube. Exactamente. Y ahí hay que tener mucha cautela con nuestra comunicación hoy en día. Eso son cosas que nuestra generación y los anteriores no necesariamente vivieron, porque fue una foto que quedaba impresa y muchas veces se perdía en el proceso. Así que si quieres una vida donde no tengas nada que arrepentirte en el futuro, tienes que cuidar tu presente. Y en eso les pedimos que sean bien prudentes y bien cautelosos. Pero para resumir, hoy vamos a estar hablando de comunicación efectiva. Vamos a profundizar en esta temporada más en ciertos temas que sabemos que son de su interés. Entonces, como dijo Ismael, se pueden continuar comunicando con nosotros. Y queremos terminar, Ismael, si le puedes compartir la frase de San Agustín de la que estuvimos conversando. Sí, claro. Ahorita estábamos dialogando sobre la frase, ama y haz lo que quieras. Ese es el mensaje que nosotros queremos compartir con ustedes hoy. Porque si verdaderamente aman al prójimo, pues no actuarán con mal en su corazón. Si amamos, dice la Biblia que al final permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y nosotros queremos que ustedes compartan ese amor, que se queden con ese pensamiento. Y si usted ama, como bien mencionas, tienes un buen sentimiento en tu corazón y no vas a moverte hacia nada negativo, ni a hacerle daño a nadie. Así que si permanece el amor en ustedes, podemos dar buen testimonio, no solamente de un buen cristiano, sino de un buen ser humano que va a construir una mejor sociedad. Queremos que ese sea el tema para esta noche. Claro, y les queremos agradecer por ese final del 2020 tan maravilloso que tuvimos junto a ustedes, por todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora, y por todo lo que vendrá en el 2021. Ese entusiasmo que tenemos. Así que quédese con nosotros, que este programa comienza ahora. Tenemos toda una información bien importante para ustedes. Y lo importante es que ya esta nueva temporada comenzó. Y tenemos nuevos proyectos para compartir con ustedes cada martes y jueves a las 8 de la noche. Pausamos brevemente, pero regresamos con más. Amigos, como les adelanté, estamos de regreso. Esto es Más con Isamari Castrodán. Estamos con los bríos de un nuevo año. Y decíamos que queríamos hablar sobre el tema de la comunicación y cómo impacta nuestra sociedad. La comunicación efectiva es tan importante que puede lograr que usted tenga un negocio exitoso o que fracase. Una relación personal sólida con su pareja, con sus hijos, con su familia o un desastre en sus relaciones familiares solamente porque la comunicación sea efectiva o no. Incluso puede hacer la diferencia entre la guerra y la paz. Así de importante es el tema de la comunicación. Y para eso tengo una experta que va a estar compartiendo conmigo durante el programa de hoy y hablando sobre distintas instancias en que la comunicación puede hacer la diferencia en su vida. Me refiero a Vanessa Marzán. Muy buenas noches, bienvenida, agradecida de que estés aquí en este programa de principio de temporada. Muchas gracias Isamari. Feliz año. Y feliz año a todos los amigos y amigas que te siguen a través de este maravilloso programa y de las redes sociales. Encantada de estar contigo. Qué bueno Vanessa, además de ser relacionista pública, eres experta en comunicación y en comunicación no verbal y microexpresiones. Es bien importante porque cubres las diferentes facetas y nos puedes dar idea de cómo la comunicación puede ser nuestra aliada o puede ser nuestra enemiga de acuerdo a cómo saquemos provecho, ¿verdad? Así que vamos a comenzar explicando lo que es la comunicación efectiva. Pues mira, básicamente la comunicación es un proceso que parece muy simple, ¿verdad? Porque requiere de un emisor, ¿verdad? Un emisor, un canal y un receptor. Entonces si es algo tan simple Isamari, ¿por qué es tan difícil comunicarnos? Porque como tú bien dices, ¿por qué no se nos da eso que queremos? ¿Por qué nos malinterpretan cuando enviamos ese mensaje de texto? ¿Por qué la gente no nos contesta cuando las llamamos? Y como tú decías bien, ¿verdad? Hasta si pensamos ya en resultados más contundentes hasta las guerras, ¿verdad? Y se da simplemente porque no hay una buena comunicación, no hay una estrategia de comunicación o porque simplemente no nos adiestramos en esas buenas prácticas de comunicación. Y la importancia de que, como menciona, ¿verdad? Es tan sencillo como un emisor que es quien envía el mensaje, un mensaje que va por un canal de comunicación y es receptor. Pero ¿qué pasa si hay lo que le llamamos ruido o disonancia en ese canal? El mensaje pues se distorsiona. Y hasta qué punto eso nos puede afectar. Pues sí, y quiero que mientras estamos, ¿verdad? Nosotras aquí conversando, usted que nos está viendo a través del televisor vaya pensando cómo, quién es su receptor, ¿verdad? Como yo digo, todos tenemos muchos públicos en la vida, todos. Por ejemplo, si usted trabaja, ¿verdad? Tiene un público interno. Ese público interno que requiere unas estrategias de comunicación únicas pueden ser sus compañeros de trabajo. Otro público son los superiores. Si usted está en su casa porque ya se retiró, su público interno es a lo mejor su marido, son sus hijos, ¿verdad? Y muchas veces la mayor parte de las desavenencias o los desacuerdos tienen simplemente porque no tuvimos unas herramientas de comunicación efectiva para entender el lenguaje de nuestro público objetivo. Que al final del día yo digo que la comunicación es tan y tan poderosa que para mí la comunicación lo es todo. Porque usted puede tener la idea más maravillosa del mundo de negocio. Usted puede tener la solución al problema del hambre, de la hambruna. Usted puede tener la solución al problema más grande que tenga la humanidad. Pero lamentablemente si usted no supo comunicarla, nunca nadie se enteró o no la supo vender. Todos somos vendedores, ¿verdad? Así que al final del día lo que nosotros queremos es que la otra persona entienda qué es lo que estamos comunicando, ¿verdad? Y que al final pues logremos eso que estamos buscando. Así que la comunicación lo es todo, todo. Usted puede tener aquí un mar de ideas. Usted quiere comerse el mundo, pero si usted no sabe comunicarlo, presentarlo, crear esa conexión. A veces pensamos que la comunicación son solo palabras, ¿no? Exacto. Lo que contextualiza su mensaje es esos gestos, ese lenguaje corporal, que después vamos a hablar de eso. Pero al final del día las palabras solas no les va a llevar a usted a crear esa conexión que puede ser que usted quiera ser percibido como una persona honesta, una persona creíble, una persona de autoridad. Pues tenemos que crear ese plan de comunicación que sea criollo, ¿verdad? En su mente de qué tenemos que hacer para comunicar eso que nosotros queremos. Así que ha sido importante esa comunicación. Y es interesante, Vanessa, porque lo utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida. Si vamos a comprar algo, si vamos a vender algo, si vamos a hacer un acercamiento de pareja, de amistad, familiar, con los vecinos, a nivel laboral, por supuesto. Entonces, si viajamos, usted es un ejercicio, ¿verdad? Usted que nos está mirando en la pantalla, todas las cosas durante el día en las que usted está comunicando. Y hay un libro, no sé si lo recuerda, Vanessa, bien famoso, que, válgame, hace como 20 o 30 años, que se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Marte. ¡Claro que sí! ¿Quién no leyó ese libro? Yo recuerdo que para ese entonces yo hacía un programa de radio y decíamos, los libros más vendidos de esa semana. Y todas las semanas estaba el libro. Yo decía, bueno, o nos estamos aprendiendo a comunicar o realmente ha sido un éxito de ventas increíble. Porque hablaba específicamente de los géneros, ¿verdad? Del hombre y la mujer, cómo se comunicaban de manera distinta. Pero imagínese si cambia por edades, por contexto, por creencias, por visión política. Todas las cosas que pueden incidir en la comunicación cotidiana. Por generaciones. Por generaciones, sí, definitivamente. Eso lo comentaba en la introducción conmigo, porque obviamente yo tengo una visión como mujer, como mediana edad, pero también como madre. Y él, pues, desde su visión distinta de joven, varón, con una generación diferente y, por supuesto, de hijo. Así que aún en esa comunicación tenemos diferencias y tenemos que buscar cómo hacerlas compatibles. Así que vamos a hablar de un tema bien interesante que tú dominas, que es la comunicación no verbal y microexpresiones faciales. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Bueno, pues déjame decirte que es uno de los temas más apasionantes, ¿verdad? En el mundo de la comunicación. Y te voy a pedir a todos los amigos y amigas que estén ahora mismo en la cámara, para que hagan una foto o un screenshot mental de, como nosotros decíamos cuando éramos chiquitos, chico paralizado. Yo quiero que usted ahora mismo piense y quédese como chico paralizado. Y que si hay alguien del lado, que le tome una foto en este chico paralizado. Entonces, vamos a hablar de lo que usted está comunicando con su lenguaje corporal en este momento. Y cuando hablamos de comunicación no verbal, que realmente es la palabra preferida para mí, porque es mucho más que el lenguaje corporal. Comunicación no verbal también es el color que usted lleva puesto hoy, ¿verdad? Lo que está sucediendo cuando usted está en cámara detrás de usted, ¿verdad? Como usted bien dice, que aquí dice atrás, todo comunica. La forma en que usted lleva el cabello. Si usted fue a esa reunión con perlas o con argollas. Si el caballero fue a dar la presentación con una corbata, ¿de qué color es la corbata? ¿Verdad? Todo comunica. El pelo, cómo se lo arregló. ¿Verdad? De eso vamos a hablar. La forma en que usted está acostumbrada a manejar sus manos. Yo tengo palabras para decirle lo poderosas que son las manos al momento de comunicarle al inconsciente de la persona que le está viendo. Lo que es el contacto visual, lo que es esa sonrisa, jamás va a sustituir una palabra. Así que esta ciencia que se encarga de estudiar el aspecto que la comunicación no verbal tiene en las emociones al momento de influenciar o de percibir a una persona como creíble, buena gente, mentirosa, ¿verdad? Y el cuerpo, usted nunca, miren, vamos a hacer este ejercicio. Si usted le dice a alguien, acércate, ¿a qué usted cree que le va a hacer más caso a esa persona? ¿Al cuerpo o a sus palabras? A la mano, al cuerpo. A esa persona, básicamente, decirlo, ya dijo que me acerque, pero me hizo así, ¿verdad? Bueno, pues, ¿por qué sucede esto? Te cuento y con todos los amigos les cuento la historia. Lo que nosotros conocemos como la comunicación, que realmente nos han socializado que la comunicación simplemente es hablar, pues nada más lejos que la verdad. Cada especie de este maravilloso planeta, porque el planeta es tan sabio, nace con un código de comunicación integrado, ¿verdad? Porque sin eso, el planeta sería un caos. Si las hormigas no se pudieran comunicar entre sí, si las ballenas no se pudieran comunicar entre sí, se autodestruirían. Así que lo mismo sucede con la especie humana. Nosotros ya nacimos con un código de comunicación integrado, que es el que nos permite entendernos y la necesidad de las palabras, porque las palabras no existen ni existían hace muy poco, si lo comparamos con la historia de la humanidad en el planeta. En lo que se conocen como las palabras, realmente algunos antropólogos hablan, nace quizás hace 10.000 años antes de Cristo, y poco a poco es el Homo Sapiens, que es la última generación de humanos, quienes comienzan a pronunciar palabras complejas, que luego se van convirtiendo en lo que conocemos nosotros como el lenguaje, los idiomas, etc. Pero eso no nos viene natural. Así que nuestro código de comunicación real, el que nos permite conectar con esa persona que usted quiere conectar, es el lenguaje corporal y las emociones que se proyectan a través de nuestras microexpresiones espaciales. Así que esta es la ciencia de la kinésica, que es en lo que yo especializo. Bueno, qué bien. Y otra de las cosas, Vanessa, por ejemplo, estamos hablando de que estamos de viaje y no conocemos el idioma. Pues con nuestras expresiones nosotros podemos acercar o lograr el objetivo de comunicarnos de otra manera que no sea con el idioma, ¿verdad? Si te aprendiste en alemán y no sabes alemán y nadie habla inglés o español, o cualquier otro idioma, tú empiezas a decirle, o empiezas a hacer gestos, o empiezas a hacer dibujos, así que volvemos casi a la caverna. Cuando haces así, ¿verdad? Estoy perdido. Realmente las emociones. Exactamente, o no sé. Las emociones son el único lenguaje universal, realmente. Por eso es tan importante. Hemos visto como grandes figuras políticas han caído de grandes posiciones de poder simplemente porque no fueron capaces de conectar. No había emoción detrás del mensaje, como te digo, como el único lenguaje universal, ¿verdad? El que está ligado a nuestro ADN es la comunicación no verbal y las microexpresiones espaciales. Si tú me hablas, pero lo que me estás diciendo con el cuerpo, y de eso te puedo dar un millón de ejemplos de personas de a pie, usted que me está viendo, que usted está diciendo, claro, sí, estoy dispuesta a escucharte. Estoy dispuesta a escucharte. Exacto. Dime. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Realmente, una persona, después usted no le puede decir, bueno, yo te dije que estaba dispuesta a escucharte y tú te fuiste del salón. ¿Por qué? Porque lo que el inconsciente de esa persona, de ese homo sapiens, de ese animal, ¿verdad? Porque todos somos animales en este ecosistema. Lo que entendió y lo que siempre le va a hacer caso es a lo que percibió en la comunicación, ¿verdad? Así que es importante, como yo siempre digo, todo comunica y siempre, nunca es el qué, nunca es el qué. Siempre es el cómo. Siempre es el cómo. Así que, si me permites, les voy a ir rápidamente a hablarles. ¿Cuáles son esas variables de comunicación no verbal? Voy a hacer una pausa brevemente. La próxima. Vamos a la parte comercial y regresamos. Pero qué bueno, porque se quedan intrigados. Además, imagínate que tú me estés hablando y yo esté haciendo lo siguiente. ¿Verdad que eso también comunica? Pues no lo vamos a hacer exactamente con el teléfono. Que muchas cosas que yo sé que el público que nos está viendo va a estar bien pendiente. Así que, no se retire, que luego de la pausa regresamos con más información de comunicación efectiva, que le va a servir para su desarrollo personal y profesional. Volvemos. Amigos, estamos de regreso. Esto es más con Isamari Castrodal y me acompaña Vanessa Marzán, experta en comunicación estratégica, comunicación efectiva. Y como dice su visión, ¿verdad? Todo comunica. Estamos hablando de cómo la comunicación efectiva puede ser su aliada durante este año. Puede ayudarle a tener mejores relaciones personales, a una mejor relación personal, familiar, social y laboral. Así que en todos los aspectos de su vida la comunicación es importante. Queremos bienestar, queremos calidad de vida. Así que queremos que usted tenga esas herramientas. Vanessa, antes de la pausa estábamos hablando sobre comunicación no verbal y todos los elementos que conlleva. Y vas a hablar de algunas de las variables que había que considerar. Cuéntanos. Bueno, pues como les decía, yo quiero que usted en su casa y si su marido está con usted, que sea totalmente honesto. Y entre ustedes hagan como este otro examen, ¿verdad? De los que están en la casa de cómo están manejando cada variable de comunicación no verbal que yo les voy a mencionar para que usted pueda hacer su lista. Número uno, contacto visual, ¿verdad? Cuando las personas le hablan, usted tiene la destreza de mirarla a los ojos mientras la persona le está hablando. Pues es una de las variables más poderosas, ¿verdad? Cuando nosotros evitamos la mirada, ¿verdad? Cuando esquivamos la mirada, ya estamos comunicando, ¿verdad? De la comunicación no podemos escapar. Como yo vienes ahí, hashtag todo comunica. O sea, contacto visual muy importante. Número dos, la postura. La postura comunica mucho. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué esa cantaleta de que ponte derecho, ponte derecho, ponte derecha? Pues hay una respuesta científica, ¿verdad? El lenguaje corporal es primitivo y responde a nuestro instinto de supervivencia, ¿verdad? No hay ninguna lógica aquí envuelta. ¿Qué pasa? Que aquí está nuestro primer orden de atención y aquí están ubicados unos tesoros que sin ellos es inviante. Que hable la vida, que son nuestros órganos, nuestras vísceras. Así que al momento de comunicar, desde el punto de vista de comunicación no verbal, lo más importante es lo que sucede aquí. Usted olvide de la cara de la persona. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Esa persona le está mostrando sus vísceras, su primer orden de atención mientras habla, o la está mirando, pero sus vísceras, su primer orden de atención están para otro lado. Esa inclinación, ¿verdad? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu atención? Exactamente. Están de frente, están de lado, están de espalda. Esto va a comunicar si realmente esa persona interesa. Así que la postura es muy importante porque cuando su postura está erguida y usted está mostrándole sus órganos al mundo, ¿verdad? Pensando desde el punto de vista, ¿verdad? De como una especie animal. Le estamos diciendo a los otros animales que están alrededor de usted. Así que mira a su marido y mira a sus hijos y muéstrele sus órganos. Porque lo que le está diciendo es, me siento cómoda aquí, no me siento que nadie me va a atacar, nadie me va a matar. No viene un asa, no viene un dinosaurio, ¿verdad? Porque el lenguaje corporal es primitivo y responde a nuestro instinto de supervivencia. Y lo podríamos ver como algo simbólico, Vanessa, por ejemplo. Es simbólico. Mi corazón está hacia ti, mi corazón se dirige a ti, mi corazón tiene la atención hacia lo que yo quiero mostrarte, ¿verdad? Hacia lo que me interesa. Claro, el cuerpo no puede distinguir entre una amenaza real, ¿verdad? Porque no te va a llegar ningún dinosaurio, ni va a venir una alza. Así que el cuerpo no sabe distinguir. Una palabra representa una amenaza. Entonces, como ya el cerebro captó que es una amenaza, automáticamente mi cuerpo o se va a echar para atrás, pero no dice la cosa, ¿verdad? Porque está lejano, y se las y los órganos del cuerpo va a poner las manos frente a esa amenaza. Porque la única misión del cuerpo es sobrevivir. ¿Ok? Así que miren qué interesante. Esos pequeños detalles que le estamos... Esto es protección. Esto es protección, pero también depende qué está sucediendo si estamos escondiendo las manos, si no estamos escondiendo las manos. O rechazo. Sí, no es tan sencillo, ¿verdad? Igual, el tercer orden de atención son los pies. Así que hay que tener bien pendiente qué está sucediendo en los pies. Pero bueno, vamos a seguir. Estábamos hablando del contacto visual, la postura, los movimientos. Comunica muchísimo. Claro. Aquí, que ustedes pueden, estamos en vivo. Como ustedes pueden ver, ¿qué comunica una persona que mientras habla no se mueve? Una persona que está dando un discurso y no se mueve. Y por el contrario, una persona que está dando un discurso y se mueve demasiado. Y sobre todo... Los dos extremos. Y entonces todo comunica. Así que tenemos que ser muy estratégicos los movimientos, los gestos. Una persona que no gesticula, ¿verdad? Pues tú dices, esta persona como que no, no le creo. ¿Verdad? Como que, ojo con eso, ¿verdad? Otra cosa es la, otra variable es la tonalidad de la voz. ¿Qué? La velocidad de la voz, que son otras cosas. Y el timbre de voz, que es otra cosa. Así que todo comunica, ¿verdad? Si somos personas que hablamos demasiado rápido, podemos estar comunicando nerviosismo, ansiedad. Así que tenemos que aprender a ser. Es como una gran orquesta, ¿verdad? Donde todo tiene que estar en sintonía. Pero los movimientos, los gestos, la postura, la mirada, la apariencia. Es una de las variables de comunicación global más importantes. Porque lamentablemente las personas no la conocen. Las personas no se van a dejar llevar. Cuando usted va al banco a buscar ese préstamo. Mira, los humanos somos animales muy visuales y muy emocionales. Así que lo más importante para nosotros es sentir si tú eres parte de la manada. Si tú eres un igual. ¿Cómo yo me siento referente a ti? Así que tenemos que ser muy estratégicos al momento de qué colores vamos a utilizar. Hay una ciencia que está detrás, ¿verdad? De lo que es la ciencia y la psicología del color. Si queremos ser unas personas que somos honestas. Si queremos mostrar transparencia. Es importante tener ese rostro al descubierto. Caballeros, ojo con los lentes oscuros mientras están dentro de un salón. ¿Verdad? Y algunas damas también. Y algunas damas también. Porque lo que está estapando, está creando una barrera. Ojo con las manos dentro de los bolsillos. Porque las manos comunican transparencia, honestidad. Igual que con esa sonrisa. El color blanco. Nuevos comienzos. El exceso de accesorios a veces distrae. Y no permite, ¿verdad? Una concentración. Son muchas cosas. Y lo más que me gusta es que esto puede aplicarse a cualquier instancia de nuestra cotidianidad. Si vamos al mercado. Si estamos en la calle guiando. Incluso una pelea constante que yo tengo es que aquí a veces no se respetan las reglas de tránsito. Y no se hacen los pares o los pasos de peatones. Y yo acostumbro a cruzar por el paso de peatones y a dar las gracias. Algo tan sencillo. ¿Verdad? Y puede parecer como que no es necesario. Porque se supone que el carro pare. No, yo creo que hasta ese gesto de agradecer al que te da paso. Todo comunica. Exactamente. Yo creo que eso también es parte. Y por eso queremos compartir este tema. Porque no es solamente a nivel laboral. Habrá que empezar esto. Yo no voy a tener. Yo no soy orador. Yo no voy a estar ante una audiencia. ¿Usted es comunicador? ¿Le guste o no? ¿Usted es comunicador? Salir a la calle y en una audiencia. Contestar el teléfono. Ahí tienes una audiencia. Todo lo que hace está siendo, como bien dices, un orador. Pero me encanta. A mí me encanta el tema. No sé. Somos comunicadores. Pero es que de verdad lo vemos en la cotidianidad. Entonces, para este año es bien importante enfocarnos. Porque pasamos de un año árido. De un año que todavía nos tramos en una pandemia. Que es una situación que nada más nadie pensó enfrentar. Un año de retos políticos muy fuertes. De cambios sociales. Y ya un poquito más adelante vamos a entrar en ese tema en particular. Pero empezamos el año por tradición. Con nuevas resoluciones. Con ánimo. No importa que usted esté empezando en enero, en febrero. Incluso hasta en marzo. No importa. Lo importante es que está recapitulando. Y tratando de tomar una página en blanco. Y hacer una nueva historia. Así que si usted comunica efectivamente. Aún para usted mismo. El mensaje que usted está dando. Los pensamientos que usted tiene. La manera en que usted se habla. Porque yo me hablo. Yo misma me hablo al espejo. Y esos pensamientos. Y esas frases positivas. Que usted pueda llevar hacia usted mismo. Es bien importante. Hablamos de comunicación, Vanessa. Y puede parecer gracioso. Como que se habla uno a uno mismo. Porque tú puedes decir. Ay, qué torpe soy. Qué tonta. ¿Por qué no hice esto? Nunca hago nada bien. Los nada. Los nada y los nunca. Los nada y los nunca. Nada me sale bien. Nunca me entiende. ¿Verdad? Los absolutos no existen. Nadie me quiere. Son tantas cosas que decimos a veces. De manera casual. Que parecen hasta inofensivas. Y sí son importantes. Es importante corregirlas. Porque pueden hacer una diferencia. Incluso en nuestro ánimo. Y en nuestra autoestima. Así que hablando de todos esos factores. Hay algunos elementos que también yo creo que hay que considerar. Por ejemplo. La consistencia, Vanessa. Lo que decimos. Lo que hacemos. La disciplina y la consistencia con que lo hacemos. ¿Cómo afecta? Pues mira. Qué bueno que tocamos ese tema. Porque estaba loca por decirte que quería hablar sobre las palabras claves y los mensajes claves. ¿Verdad? Qué bien. Y no importa si usted es vendedor o si usted es una ejecutiva. O si usted está en la casa. Esto es. Cada uno. Usted tiene que incluirlo dentro de su plan. Y yo le aseguro que si una de sus resoluciones para este año es ser un mejor comunicador. Un comunicador memorable. Un comunicador estratégico. Un comunicador que tome en cuenta a su público objetivo. Yo le aseguro que todas. Nada más con esa resolución. Yo le aseguro que la posibilidad de que usted logre todas sus metas. Se van a potencializar. Hay pocas cosas que uno puede garantizar en la vida. Pero yo le garantizo que si usted se dedica a ser un comunicador más estratégico. Si usted toma en cuenta su cuerpo. Las palabras claves. Su público objetivo. Usted. El éxito está ahí. Bien. Asegurado. Así que. ¿Qué sucede? Como la publicidad bien. ¿Verdad? Este. Lo dicen. ¿Verdad? En la academia. La repetición. Es lo que se convierte en recordación. Repetición. Repetición. A lo mejor usted está harto. De escucharse. Decir esa palabra clave mil veces. Pero es la primera vez que por fin le está entrando a la cabeza y al oído de su público objetivo. Así que si por ejemplo. Usted está empezando. Usted en una entrevista de trabajo. Donde usted va a ser el gerente de innovación de una empresa. Pues es muy importante que dentro de sus palabras claves. En todos sus correos electrónicos. En todas sus presentaciones. ¿Verdad? Esté presente la palabra innovar. Esta es la forma en que vamos a innovar. Este proyecto innovador. En ese email quizás debe tener un signature. Una firma que tenga que ver con una cita o un lema que tenga que ver con innovación. Innovación. De esta forma cuando la gente piensa en su nombre. Lo primero que le viene a la mente es innovación. Entonces muchas veces confundimos a la gente. O sea, por ejemplo. Tú estás de vendedora de seguros, Isamari. Pero claro. Pero tú también te encanta la cocina y el turismo interno. Entonces tú tienes tus redes sociales de turismo interno, de recetas de cocina. Y casi nunca hablas de los beneficios, ni de tendencias, ni de mejores prácticas en el tema del seguro. De seguro. Y eso es cuando yo me toca renovar mi seguro. Y yo pienso, Dios mío. ¿A quién? ¿A quién llamo para que me dé el seguro? Pues mira, Isamari no me va a pasar por la mente. A menos que necesite una receta. Claro. A menos que necesite una receta. O turismo interno que me diga dónde me quedo. Exacto. Así que ciertamente es nuestra responsabilidad aprender a ser comunicadores estratégicos. ¿Cuáles son nuestros mensajes claves de acuerdo a nuestras metas? Los mensajes claves varían y evolucionan de acuerdo a nuestras metas. Así que piensa. Hay un punto importante, Vanessa. En las redes sociales esa consistencia está visible. Porque no es solamente lo que hacemos, lo que decimos, en nuestro entorno pequeño o en nuestra área laboral. Sino que en las redes sociales usted tiene un público inmenso. Que tiene que ver a ser fiel a lo que usted está diciendo, a su sentido ético también y a otras estrategias que tiene que ver a ir de la mano con cuál es el mensaje que usted quiere dar. El tiempo se nos va bien rápido, vamos a pausar nuevamente, pero volvemos porque tenemos otro segmento más donde vamos a ampliar ya a nivel de los cambios que se están dando en el mundo. Y cómo eso también comunica de los líderes para abajo los cambios sociales a los que eso nos expone. Así que volvemos en breve con más y con Vanessa Marzano. Amigos, regresamos. Esto es más con Isamari Castrodal. Hoy me acompaña Vanessa Marzano, experta en comunicación estratégica y microexpresiones faciales. Todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación es algo que a ella le apasiona, que lo ha estudiado intensamente y nos ha dado unos excelentes consejos hoy sobre cómo tomar nuestro nuevo año y potenciarlo al máximo con una comunicación efectiva en todo lo que hacemos. Este programa trata temas de bienestar y calidad de vida y estoy segura que si nos comunicamos mejor vamos a tener una mejor sociedad. Así que estamos trabajando rumbo a eso. Hablábamos brevemente de los temas que inciden de alguna manera como la ética, la consistencia, la fe. Tenemos un público que tiene un proceso de fe bien intenso y eso es bien importante también porque usted tiene que ser, conectar todas esas cosas en las que usted cree y proyectarlas en su cotidianidad y en sus expresiones y en su comunicación. Pero en la pausa hablábamos de que este año nos ha traído, el año pasado nos trajo muchas situaciones y muchos retos que tuvimos que enfrentar mucho por primera vez. Pero los dos principales, Vanessa, me parece que uno fue la pandemia mundial que todavía estamos enfrentando y el segundo que fue un año electoral con una intensidad difícil de manejar, con unos cambios y con unas situaciones que no podíamos anticipar tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos y la política mundial porque no deja de ser importante que todo lo que con la globalización, todo lo que pasa en el mundo nos afecta de una manera u otra. Así que vamos a hablar de la comunicación política. Es un tema que también has trabajado mucho desde tu perspectiva. ¿Cómo viste este año pasado, 2020? Pues mira, si tuvieras que elegir una palabra de la comunicación en este año desde el punto de vista político fue la incongruencia. Hubo una incongruencia de los mensajes que provocó caos. Así que miren qué importante es la comunicación, ¿verdad? Veíamos a un grupo, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Teníamos a un grupo del CDC, un grupo médico, hablando de la importancia de la mascarilla, del distanciamiento social, de lo que se venía encima. Y teníamos entonces, por otro lado, a un presidente, ¿verdad? Que estaba dando otra comunicación. Entonces, la comunicación tiene una influencia, tiene un poder, ¿verdad? Sobre todo cuando tú tienes un público, tienes el privilegio de tener un público, de la cantidad de público. Pero en este caso, la tiene un presidente de una nación. Y es lo que hizo, pues, que ha causado los choques, ¿verdad? Porque cuando tú le comunicas a un pueblo, por un lado, le están diciendo a los ciudadanos que no usen mascarillas, que no es importante, que esto se va a solucionar en poco tiempo. Y tienes a otro público de autoridad, que está dando un mensaje incompleto o muy diferente al que está dando en otro emisor. Ahí vemos las consecuencias, ¿verdad? Unas consecuencias tristes, unas consecuencias devastadoras. Así que tenemos que ser muy responsables, ¿verdad? Sobre todo cuando somos parte de ese equipo de comunicación, de ese político, de ese dirigente. La comunicación política no es otra cosa de la que la ciencia que vincula a un político o a una administración política con unos grupos de la sociedad que al final del día son aquellos que tienen un poder en la opinión pública, ¿verdad? Así que tiene que ser un proceso de transparencia, un proceso constante, un proceso transparente, donde al final del día queremos, como políticos o como administración, generar unos canales de comunicación efectivos al final del día para lograr la meta, ¿verdad? Que es generar nuevas políticas públicas, nuevas formas, nuevas leyes que impacten a la sociedad. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Con esas recomendaciones que se le dan a ese político. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? También tuvimos incongruencias. Recuerdo que el pasado secretario de Salud, incluso creo que el coronel Reyes todavía estaba hablando sobre la falta de una avanzada de comunicación, de un plan de comunicación para hablar sobre el plan de vacunación. Y por eso había tantas preguntas. ¿Cuándo? ¿A quién le toca, verdad? Igual con el COVID. Así que hay que ser muy estratégicos. No podemos estar apagando fuegos. Tenemos que adelantarnos a lo que va a suceder para atender esas preocupaciones de la ciudadanía, del votante de antemano. De eso se trata la comunicación política, de influir. Pero cuando digo influir, no estoy diciendo desde el punto de vista como de las películas o de las series, ¿verdad? Como influir en... No, no. De una forma franca y transparente. Claro, no es una manipulación. Dar la información suficiente para que al final del día el votante y el ciudadano puedan tomar decisiones informadas e inteligentes. Así que vemos las consecuencias, ¿verdad? De unas políticas acertadas o desacertadas desde el punto de vista de la comunicación estratégica. Es interesante porque son los líderes que tienen que, por un lado, dar el ejemplo, establecer las reglas con las que se va a estar, ¿verdad?, trabajando. Pero sobre todo porque tienen un público bien heterogéneo. Sus votantes o constituyentes son bien diferentes a nivel generacional, de educación, de visión, de compromiso. Entonces, tener que establecer una estrategia que sea... que equipare toda esa diversidad y que a la misma vez sea efectiva. Y que hay tantos ruidos, ¿verdad? Hablamos de ruido en el canal, hay tantos ruidos externos. Por ejemplo, hay comunicación en las redes sociales, hay comunicaciones alternas. Las personas ya pueden buscar información directamente. O sea, que no hay un dirigismo tampoco, que eso es bueno, pero a la misma vez hace un terreno bastante difícil de trabajar en él. Y está todo el mundo pendiente también a ver por dónde te equivocaste. Así que es un trabajo bien difícil. ¿Cómo se puede preparar a una persona para una proyección pública correcta dentro de las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo. No es un político hace 30 años donde había menos medios de comunicación. Es un político donde cada persona con su teléfono puede ser un... Deportero ciudadano, ¿verdad? Exactamente, pero ¿de qué perspectiva? Porque a veces sin la educación es pertinente para ejercerla. Entonces se puede deriversar incluso la información o se puede manipular lo que se está grabando. Así que hay una batalla constante entre lo que estás proyectando y todas las cosas como te pueden percibir. Debe ser una posición bien difícil, sobre todo en estos tiempos. Pues mira, hay una máxima que dice que el vacío se odia a sí mismo. Así que desde el punto de vista político, el político no puede permitir que haya un vacío de información constante con sus públicos objetivos, que como tú bien dices, son diversos. Porque si no, alguien va a ocupar ese vacío. Alguien va a empezar a dar rumores o a incidir informaciones que no son correctas. Así que es importante mantener ese canal de información. Y me encanta porque hoy en día tenemos muchos canales de información. Los jóvenes tienen sus canales de información. Tienen las formas diferentes de comunicarse, los estilos de comunicarse. Luego tenemos los adultos mayores que tienen unos canales específicos con los que están acostumbrados. Luego estamos nosotros, que yo digo que somos el jamón del sándwich, los X. Nosotros como que tenemos todos los tentáculos, así absorbemos todo el contenido. De arriba y abajo, exacto. Tenemos los millennials, ¿verdad? Y tenemos luego la generación Z. Así que es un reto maravilloso, ¿verdad? Desde el punto de vista de la estrategia de comunicación. Entender que no existe una fórmula genérica para conectar e influenciar en la opinión pública de un votante, de un ciudadano. Tenemos que entender la idiosincrasia, ¿verdad? De cada uno de esos grupos y conectar con ellos de una forma transparente y fluida. Y si queremos, ¿verdad? Y si queremos, ¿verdad? Al final del día, ser unos buenos estrategas políticos, pues tenemos que tomar en cuenta eso. Y también rodearte de gente de todas esas generaciones y visiones, porque, claro, tienen que ser compatibles con lo que tú piensas, pero a la misma vez tienes que acercarte a esos públicos, porque vamos a ser realistas. Una sola persona no puede conectar o tener todo el conocimiento para conectar con esa diversidad, ese universo que vas a estar dirigiéndote. Así que es importante que haya diversidad en ese proceso y en ese grupo íntimo y que tengas, yo siempre he dicho que, ¿verdad? Y es una máxima también, que un buen líder, que un líder es tan bueno como la gente con la que se rodea o como sus asesores son. Y si no le tenemos miedo a eso y nos rodeamos de gente igual o más capaz que nosotros y cada uno experto en su área, yo creo que podremos ser bien efectivos y lograr ese objetivo. Ya como cierre, Vanessa, me gustaría que lo puedas decir, porque el tiempo parte de la comunicación, ¿verdad? Es que uno tiene que tener en consideración incluso el tiempo. Y el tiempo, pues, se va volando cuando uno está hablando de un tema que le interesa. Pero me gustaría que le compartieras a nuestro público, que también es muy diverso, cuáles son algunos consejos básicos de comunicación efectiva que pueden usar en su vida personal, en su vida social y en su vida laboral para ser exitosos durante el año 2021. Bueno, pues lo primero que voy a comenzar es por hacerles unas preguntas antes de poder darle la solución y es, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta para este año? Bueno, de acuerdo a tu meta es que tú vas a estructurar un plan 360 de comunicación estratégica. Así que piensa cuál es tu meta y de ahí vas a elegir tus palabras claves. Vas a posicionar tu marca personal. Ojo, cómo te proyectas fuera tu apariencia en las redes sociales, fuera y dentro de la red. Vamos a hablar de tu lenguaje corporal. ¿Qué estás comunicando, verdad? Estás todo el tiempo cerrado. No sonríes, no hay contacto visual. Ojo, vamos a tener en cuenta. En términos de las palabras, utiliza más el por qué que el qué. Cuando quieras ser interesante, utiliza mucho el por qué. A los seres humanos nos encanta que nos pregunten cosas. Sin embargo, un qué, lo que vas a conseguir es un sí o un no, una respuesta rápida. Pero cuando preguntas por qué, ya esa persona puede hablar más y eso te da más información para tu estrategia, cualquiera que sea, ¿verdad? Así que, ojo con los dolores que utilizas, el dónde es muy importante, ¿verdad? El dónde llevas a cabo esa videoconferencia, la iluminación que está pasando en la parte de atrás de esa videoconferencia, la tonalidad de la voz. Habla alto. No tengas miedo, ¿verdad? Con seguridad. Bien bajito, usted con seguridad, ¿verdad? Y yo les aseguro que si tomamos en cuenta cada variable de comunicación, ¿verdad? Las palabras, el canal, ojo, pregúntele siempre a la persona, ¿cuál es su método de comunicación preferido? Y eso te va a dar muchísima información para tú saber que esa persona no quiere que le llame, que le gusta que le envíen mensajes de texto, ¿verdad? Al final del día lo que nosotros queremos es conseguir nuestra meta. Así que, mi invitación es a ser estratégico y que recuerden que todo comunica. Lo que se puso, su lenguaje corporal, esa presentación que hizo, si tenía vídeos, si tenía visuales, si no era aburrida, ¿verdad? Vamos a ser memorables. Y les aseguro que les va a ir muy, muy bien. Qué bien, te agradezco muchísimo, Vanessa. Como siempre, información bien valiosa, que yo estoy segura que todo nuestro público la aprecia, la va a utilizar. Sabemos que te pueden contactar, ha aparecido tu información de contacto también. Y vamos a seguir bien pendientes de lo que sucede, porque este año empezó bastante intenso. Yo sé que, ¿verdad? Tenemos todos muchísimas ganas de recuperar probablemente el tiempo o los espacios que el año pasado nos volvieron. Todavía hay que ser precavidos, todavía tenemos que tener mucha cautela. Ser responsables con el cumplimiento de las leyes, pero sobre todo por nuestra salud y con nuestra vida. Ser responsables por su vida, ¿verdad? Por sus decisiones. Y es importante que seamos consistentes, como hemos dicho aquí, con el mensaje y la prioridad que queremos darle a que sea un mejor año. Y vamos a hacerlo de manera efectiva. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros. Y sabemos que en un futuro vamos a seguir comunicando con otros temas bien interesantes para nuestro público. Y a ustedes, amigos, pues les doy las gracias también por habernos acompañado en este inicio de temporada. Recuerden que estamos todos los martes y jueves a las 8 de la noche por el Canal 13, por Internet, y luego por nuestras redes sociales, por el canal de YouTube de Más con Isamari Castrodal y de Teleoro Canal 13. Así que gracias por su sintonía y un año maravilloso con comunicación efectiva para todos. Bendiciones. Bendiciones.